La vida. Ese placer solitario que nos enfrenta a todos. Sí, a los enanos que crecen en el amor, a los asaltos del corazón, a los árboles del pensamiento que nos convierte en hombres puros y sentimiento abatido. La vida. Ese beso del aire extraño, ese salto de la naturaleza que se sujeta en la memoria a su antojo. Ese zarpazo del gato invisible y negro, del oscuro y transparente animal que nos convierte en ángeles o demonios. Ese mirar inquieto de ver pasar las horas en el tiempo inacabado, cuando todo parecía perdido. Si andar desnudo de los ojos, si nos invade la alegría repentina. Esa tristeza infinita que nos sale del pecho. Ese grito que nos pide besar a otros al acercarnos. Unas veces con la derrota. Las más, con la sabiduría de encontrarnos con la vida a solas. La vida a solas. Poema de Kepa Murua, incluido en el cuaderno blanco Antología Poética, con selección y prólogo de Catalina Garcés Ruiz. Estamos a junio de 2020, aún en estado de alarma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!